¡Vamos! 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 Cuando me te lleve la muerte, la hay de esperar Cajoneando fuerte, bombola y cobrar ¡Sala, mamá! ¡Vamos! 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 Me tope con una bruja y al despertar Me he encontrado con mis señales de malgría ¡Sala, mamá! ¡Vamos! 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 El diablo me está buscando, no me encontró Parece que yo le debo un almacón ¡Vamos! ¡Vamos! Mi chacarerita corre en pesta de flor, mancha titico, la noche sale mejor, salamanquero, ay señor. Y adentro, mi mujer se me ha ido y adentro, yo me la encontré gritando, atrapar, salamanca, llévalela. Y adentro, mi mujer se me ha ido y adentro, salamanca, llévalela. Y adentro, mi mujer se me ha ido y adentro, mi mujer se me ha ido y adentro, mi chacarerita corre en pesta de flor, mancha titico, la noche sale mejor, salamanquero, ay señor.